Con 34 camionetas recolectoras, integrantes de la Unión de Recolectores de Basura Ecolimpia, se apostaron afuera de la Alcaldía de Morelia para exigir fertilizantes, láminas de cartón, despensas y contratos de obra municipal para sus adheridos. 22 días aproximadamente que cambiaron al secretario de Servicios Públicos Municipales y nosotros nos quedamos sin interlocución con el ayuntamiento y por tanto nuestras demandas quedaron paradas. Tras el bloqueo de dos horas en la calle Allende, entre Quintana Roo y Galeana, autoridades locales ofrecieron atender a las demandas de los inconformes. Porque tenemos un acuerdo con el presidente municipal acerca de varias demandas que le presentamos a principios de año. Los manifestantes amenazaron con volver si no les resuelven sus demandas. Si no, no se ha perdido nada más que una mañana, porque nosotros amaneceríamos el día de mañana de nueva cuenta aquí. Después de dos horas de bloqueo, los manifestantes se retiraron. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.